A veces cuesta decir todo lo que uno piensa A veces la vida causa estrado sin que te des cuenta A veces parece que es como una melodía Tu estrada y perdida no nos deja ver la luz perdida ¿Por qué? ¡Suscríbete y activa menciones! Cráquitos para grabar Cogí mi mano, no pierdes esa vuelta Dejando dolor y tristeza desaparecer Así que pega un ritmo, sal ahí y vuela Y verás que por los tuyos siempre vale la pena Do it for your lover, do it for your lover, baby, grab your hands Do it for your lover, do it for your lover, baby, grab your hands Do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover Do it for yours forever, yeah Do it for your lover, do it for your lover Just to it, Just to it , Just to it for your lover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!